Una mañana más Te busco y no estás Desperté sin tu amor Y a mi alrededor no hay nada No te puedo engañar Me cuesta respirar Me duele el corazón Y cada rincón De mi alma Si tienes que pensar El tiempo te dirá Que nadie te amará como te amo yo Nadie va a extrañar Las noches que vivimos tú y yo ¿Quién te las dará? Te besará después del amor Y dará la vida en una canción Si nadie te va a amar como te amo yo Una mañana más Me abraza la soledad Convivir con tu adiós Me viste en dolor La vida Si tienes que pensar El tiempo te dirá Que nadie te amará como te amo yo Nadie va a extrañar Nadie va a extrañar Nadie va a extrañar Las noches que vivimos tú y yo ¿Quién te las dará? ¿Quién te las dará? ¿Quién te besará después del amor Y dará la vida en una canción Si nadie te va a amar como te amo yo Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Un día más que tú no estás Me va a fixeando la soledad Nadie te amará Nadie te amará Y cómo vivir Sin ti Digo cómo Vivir Sin ti Que nadie como yo Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Aquí estaré Y esperaré Que tu alma Decirá Volver Nadie Nadie te amará Y cómo vivir Sin ti Sin ti Hoy Hoy Pienso en mí Cómo está Te amará Te amará Tu calor Y los besos que te diría Sin ti Hoy Recordé Recordé Lo que hicimos sin pudor En la playa La otra vez Nos amamos Nos quisimos Nuestros cuerpos Te entregamos Te entregamos Pero un rayo cayó Entre tú y yo Y este es gran amor eterno Solo se quedó Un gran amor Un gran amor Un gran amor Es lo que siento por ti Un gran amor Y así no quiero vivir Tú eres el sol El motor El motor De tu amor De tu amor De mi amor De tu amor De mi amor Un gran amor La locura Entre tú y yo Un gran amor Con la vida No existió Quiero morir A tu lado Por favor Por este amor Por un amor Así Un amor así Un amor así No se puede olvidar Un amor así Te extraño Como te extraño Como te extraño Mi amor Oh... Un amor así Un amor así Pienso en ti cada mañana Cuando entra el sol Por mi ventana Oh... Un amor así Nos amamos Nos quisimos Te extraño Oh... Oh... ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Oh, un amor así! ¡No, no, 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 no! ¡Tú no me puedes olvidar! ¡Oh, un amor así! Tanta pasión, ese fuego de amor en mi cuerpo, nadie lo puede apagar ¡Oh, un amor así! ¡Quiero morir, quiero morir, quiero morir a tu lado, aunque amarte sea pecado ¡Oh, un amor así! ¡Y si tú no estás conmigo, yo ya no quiero! Hoy quiero darte amor Hoy quiero darte todo lo que ansío, quiero gritar que eres el amor mío, hoy quiero vivir intensamente amor, pero que sea contigo Amanecer desnudos en tu cama, que no sorprenda el sol de la mañana, hoy quiero sentir ese romance amor, que no lo impida nada Lo dejo a tu elección amor, así si lo prefieres Pero no juegues con mis sentimientos, niña, porque este loco te quiere Y si yo soy el hombre que tú quieres, y si yo soy el señor a la vida, por verte siempre desbordando esa alegría Yo solo quiero estar en tu camino, poderte amar y envejecer contigo Estas son solo amor las cosas que te pido Yo sé que estás pensando en mí, aunque no digas nada Y si decides que soy yo, aquí estaré mañana Te doy lo que más quiero, mi rayo de luz, mi universo donde solamente habitas tú No importa en uno alrededor, si en él lo vives tú Te doy mi vida entera, bendita mujer, si me quieres simplemente voy a hacerte fiel Solo te estoy pidiendo amor, que te dejes querer No dejo a tu elección amor, así si lo prefieres Pero no juegues con mis sentimientos, niña, porque este loco te quiere Y si yo soy el hombre que tú quieres, y si yo soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa alegría Yo solo quiero estar en tu camino, poderte amar y envejecer contigo Esas son solo amor las cosas que te pido Y darte amor hasta saciar las ganas Y despertarnos en cada mañana Mirando el mundo a través de la ventana Yo sé que estás pensando en mí, aunque no digas nada Y si decides que soy yo, aquí estaré mañana Y si yo soy el hombre que tú quieres Y si yo soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa alegría Y si yo soy el hombre que tú quieres Y si yo soy ese que da la vida Yo solo quiero estar en tu camino, poderte amar y envejecer contigo Y si yo soy el hombre que tú quieres Y si yo soy ese que da la vida Mirando el mundo a través de la ventana Y si yo soy el hombre que tú quieres Y si yo soy el hombre que tú quieres Y si yo soy ese que da la vida Te doy lo que más quiero Mi rayo de luz, mi universo Donde solamente habitas tú Sofren a papá Nuevamente Marcando diferencia Que te busque no quiere decir que quiera estar contigo Que te quiero no quiere decir que tú aquí conmigo Que te quiero no quiere decir que quiera tocarte Te confieso que si otro te toca no me da lo mismo Y me molesto conmigo Porque ayer soñé contigo Porque si veo tu rostro Se me alborotan los sentidos Porque contesto tus textos Y al otro día estoy arrepentido Porque un día no aguanto Al otro vuelvo y te escribo No te quiero conmigo Pero quiero que estés junto a mí Yo no te quiero conmigo Pero quiero que seas feliz No te quiero conmigo Pero quiero que nada te falte Si me hace daño Mucho daño Ya no puedo amarte No te quiero amarte Me estoy volviendo loco, Richie ¡Qué daño! Me hace daño amarte, mi amor Contigo en una tapa, bebé Me hace daño amarte, mi amor Una contradicción No te quiero conmigo Pero quiero que estés junto a mí Yo no te quiero conmigo Pero quiero que seas feliz Yo no te quiero conmigo Pero quiero que nada te falte Si me hace daño Mucho daño Ya no puedo amarte Me hace daño amarte Me hace daño amarte Y es que no puedo explicarte Una contradicción Te amo y te odio, mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby Es que me tienes loco de amor Oh, 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 oh Suéltate Una conquista para ti Baby Yo no te quiero conmigo, pero quiero que estés junto a mí Yo no te quiero conmigo, pero quiero que seas feliz Yo no te quiero conmigo, pero quiero que nada te falte Si me haces daño, mucho daño, yo no puedo amarte Me hace daño amarte Como sombras en la noche, atraviesan la ciudad Como ángeles perdidos, para todos los demás Entregando por dinero, el placer decente Muchas veces llora el alma, nadie sabe comprender Como si fueran payasos, se ven siempre sonreír Aunque el corazón y el alma, mil veces quieren morir Solo es un cuerpo vacío, que lo vuelven a llenar Cuando regresan a casa, después de tanto penar Pues mira ahí va la puta, dicen todos sin importar Lo que tenga en el alma, si su corazón palpita Si es por placer o por necesidad, o porque ya no sabe amar Si Dios dejó caer un ángel desde el cielo Y lo convirtió en la noche Ángel de la noche Lágrimas de Dios Son todas hermosas Son las que se pintan Con tacos y encajes Para venderle al hombro un poco De su corazón Ángel de la noche Lágrimas de Dios Son todas hermosas Son todas hermosas Como mariposas Y al llegar el día Con mucha alegría Vuelven a su nido Donde las espera Algún gran amor Samba Con mucho respeto Fijaros Ángel de la noche Lágrimas de Dios Son las que se pintan Con tacos y encajes Para venderle al hombro un poco De su corazón Ángel de la noche Lágrimas de Dios Son todas hermosas Son todas hermosas Como mariposas Y al llegar el día Con mucha alegría Vuelven a su nido Donde las espera Algún gran amor Ángel de la noche Sé que buscas a alguien Que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro Que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mí Por detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando una de ti Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Con tu sangre que flores En tu nombre escribí En canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero notizarte Y una estrella traer Tan fácil o bajarte Cantarte al oído Ver tu vida y alirizarte Llevarte lentamente De donde tengo tú y aparte Y si te provoca Me beso en la boca Sueño con tocarte Quítate la ropa No confundan mis deseos Por decir cosa loca Te quiero pero también Tu cuerpo me provoca Darte con placer Año de mis sueños Conocer Juntos hasta el amanecer Que sea mi mujer Si soy el único que te dé placer Para la vida de mi vida Yo poderte tener Voy buscando una ley Como tú la quieres Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Alta sangre a tus flores En tu nombre escribí En canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien Que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que No supo valorar Lo que tenías para dar Voy buscando una ley Como tú la quieres Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Alta sangre a tus flores En tu nombre escribí En canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando una ley Voy buscando una ley Cubica Records Pídeme la primavera Pídeme la luna nueva Pídeme lo que tú quieres Por un beso de tu boca Yo daría cualquier cosa Pídeme el azul del cielo Pídeme mi mejor sueño Pídeme el universo Por un beso de tu boca Yo daría cualquier cosa Pero no me pidas Que te deje de mirar Que si no te miro Moriré en la oscuridad Por un beso de tu boca Yo daría lo que fuera Que me llames loco No me importa Tú pide, pide lo que quieras Por un beso de tu boca Yo daría lo que fuera Que me llames loco Pero no me importa Tú pide, pide lo que quieras Cualquier cosa Pídeme la primavera Pídeme la luna nueva Pídeme lo que tú quieres Por un beso de tu boca Yo daría cualquier cosa Pídeme el azul del cielo Pídeme mi mejor sueño Pídeme el universo Por un beso de tu boca Yo daría cualquier cosa Pero no me pidas Que te deje de mirar Que si no te miro Moriré en la oscuridad Por un beso de tu boca Yo daría lo que fuera Que me llames loco No me importa Tú pide, pide lo que quieras Por un beso de tu boca Yo daría lo que fuera Que me llames loco No me importa Tú pide, pide lo que quieras Cualquier cosa Por un beso de tu boca Yo daría lo que fuera Te daría todo lo que tú quieras Hasta mi vida entera Por un beso de tu boca Yo daría lo que fuera Mis sueños yo te daría Todo, todo lo que me quieras Por un beso de tu boca Yo daría lo que fuera Que por un beso de tu boquita Mi niña bonita Yo me moriría Por un beso de tu boca Yo daría lo que fuera Que me llames loco No me importa Tú pide lo que quieras Que intenso es esto del amor Que guardar bien el corazón Que guardar bien el corazón Jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión Entre tu alma y mi voz Sí Jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin Por fin lo puedo sentir Te conozco hoy Te reconozco que por fin Yo sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho Y con cosquillas por dentro Y por fin Es que estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Es que tú sabes mamita Que yo te quiero Y que por fin Puedo sentir lo que escribí Tu amor Y te lo dicen Los garotos No he parado de pensar Hasta donde soy capaz de llegar Ya que mi vida está en tus manos Y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces no lo sepas ver Por fin lo puedo sentir Te conozco hoy Te reconozco que por fin Yo sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho Y con cosquillas por dentro Y por fin Es que estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Si, está bien Kiki No te pasan cosas Los garotos En mi mente Y en mi corazón Solo tú Y yo Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablar Sin tocarme algo dentro Se encendió Y en tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba De el pelo Y esos días A tu lado Me enseñaron Que en verdad No hay tiempo Determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero desea necesitarte luego El tiempo Y la distancia No son nada Si no te tengo aquí Mi vida Escucha Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste Me tocas Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero desea necesitarte luego Y una vez más Aquí llegó para ti El heredero De sabor Entra en mi vida Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero desea necesitarte luego Y otra en mi vida Bruja Te quiero aquí Hoy y siempre Solo tú Y yo Yo la cebo Y acá arriba Donde arde mami Y como quema No lo olvides Entra en mi vida Mi vida Mi vida Yo recuerdo el día De que tú te fuiste Ay loco En mi alcoba Me encontraba Solo y muy triste Me levanté Y vi que tú no estabas Me sentía muy frío Y muy vacío En esta cama Yo recuerdo el día De que tú te fuiste Ay loco En mi alcoba Me encontraba Solo y muy triste Me levanté Me levanté Y vi que tú no estabas Me sentía muy frío Y muy vacío En esta cama Sé que otro vio Tu lágrima caer Fuiste buena mujer Y yo el que no te valoraba No me importaba na' Cuando me escapaba Llorando te quedabas Y ahora el que llora soy yo Ahí en soledad Ahí en soledad Chiquito sabor Si pudiera yo Controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo Lo que te hice más Subirlo Si pudiera yo Si pudiera yo Controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo Lo que te hice más No recuerdo el día En el que tú En el que tú En el que tú te fuiste En el que tú te fuiste Ay loco En mi alcoba Me encontraba Solo y muy triste Me levanté Me levanté Me levanté Y vi que tú no estabas Me sentía muy frío Y muy vacío En esta cama Sé que otro vio Tu lágrima caer Fuiste buena mujer Y yo el que no te valoraba No me importaba na' Cuando me escapaba Llorando te quedabas Y ahora el que llora Soy yo Ahí en soledad Chiquito hasta el piso Si pudiera yo Controlar el tiempo Y volver atrás Para que enbraba la cadera Cambiaría todo Lo que te hice más Si pudiera yo Controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo Lo que te hice más Como un caramelo Sabroso Para que te muevas mami Que lindo Con esta necesidad Hace tiempo Que sin amor Me estoy muriendo Porque sé que sin amor Ya nadie vive Y desespero al saber Que me espera otra ilusión Que me llene el corazón Y me abraza su calor Y me abraza su calor Nunca pude yo pensar Llegar a necesitar Una mujer con quien yo pueda Compartir mi soledad Pues estaba acostumbrado Pues estaba acostumbrado A volar de flor en flor Sin importar si alguien Que sufria por mi actuación Pero soy yo El que necesita El que necesita Amar Y ser amado Y por las noches Juntos en el lecho Embriagarnos de amor Deseo y pasión Sentir tu piel Sentir tu piel Estudar entre mis brazos Sentir los dos Sin importarnos nada Y compartir Alegrías y penas No quiero pensarlo Pero es lo que necesito Una mami como tú Necesidad Necesidad Tengo yo de ti Oye, tengo yo de ti Necesidad Tengo yo de amar Oye, necesidad, mamá Oye, necesidad Tengo yo de ti, negrona mía Tengo yo de amarte a ti Necesidad Tengo yo de ti Necesidad Tengo yo de amar Ando buscando una mami como tú Que me sepa querer Que me sepa adorar Que me sepa cuidar Y hacerme la comidita para almorzar Y necesidad Tengo yo de ti Necesidad Tengo yo de amar El trombón del sabor ¿Sabes qué? Tabate Necesidad 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 Tengo yo de ti Necesidad Tengo yo de amar Y sé que cuesta mucho Volverse a enamorar Porque no se encuentra en el almacén Un martillo arzaba Y que te quiera amar Adorar Necesidad Necesidad Tengo yo de ti Necesidad Tengo yo de amar Cuando yo encuentre el amor Seguro lo voy a cambiar Porque yo no me quiero morir mamá Con esta necesidad De amarte a ti nada más Necesidad Tengo yo de ti Necesidad Tengo yo de amar Endiablada la bicha Hoy me dices que me vas a dejar Que lo nuestro llegó a su final Y que el sol va a dejar de alumbrar Por nuestra casa Hoy ya sé que no debo esperar Más Que el teléfono vuelva a sonar Y que corras para verme llegar Deberé hoy aprender a vivir Sin más Si la lluvia me habla de ti En mi silencio le puedo contar Que no te voy a olvidar Que se sequen los ríos y me duele el alma Y la piel se desgaste de tanta distancia Y me sembra los ríos y me duele el alma No te voy a olvidar Aunque la angustia de verte me arrebate la vida Que en mis luchas el techo se me caiga encima Y una lágrima muera más que mis palabras No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Hoy ya sé que no debo esperar Que el teléfono vuelva a sonar Deberé hoy aprender a vivir Sin más Si la lluvia me habla de ti En mi silencio le puedo contar Que no te voy a olvidar Aunque se sequen los ríos y me duele el alma Y la piel se desgaste de tanta distancia Y me sangren los labios de gritar tu nombre No te voy a olvidar Aunque la angustia de verte me arrebate la vida Y en mis noches el techo se me caiga encima Y una lágrima muera más que mis palabras No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar ¡Epa! Claro que sí El duro El cortapamá Y yo pienso que en los ríos Y me duele el alma Y la piel se desgaste de tanta distancia Y me sangren los labios de gritar tu nombre No te voy a olvidar Aunque la angustia de verte me arrebate la vida Y en mis noches el techo se me caiga encima Y una lágrima muera más que mis palabras No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar ¡Sí! Y volvió el swing que te dirás De culpa Pero bailalo despacito ¡Ok! 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 Anoche fue una larga historia Y en verdad no sé No tengo memoria de cómo terminamos Tampoco recuerdo ni cómo empezamos Y en la mañana cuando desperté Anoche fue una larga historia Y en verdad no sé No tengo memoria de cómo terminamos Tampoco recuerdo ni cómo empezamos Y en la mañana cuando desperté Toda tu ropa interior Dejaste tirada en mi habitación Para que te recordara Y si esa fue tu intención Fue una buena jugada Estoy llamando, espero que estés sola Pa' que esta noche vengas y la recojas Anoche fue una larga, larga, larga historia Y en verdad no sé No tengo memoria de cómo terminamos Tampoco recuerdo ni cómo empezamos Y en la mañana cuando desperté Toda tu ropa interior Dejaste tirada en mi habitación Para que te recordara Y si esa fue tu intención Fue una buena jugada Estoy llamando, espero que estés sola Pa' que esta noche vengas y la recojas Mi almohada quiere que regrese Pa' que te pise Mi cama quiere que ni ya te rice Las paredes quieren que te deslice Si mi saba no lo quiere ni que te avise A la hora de darte toda Morderte y comerte toda El cielo nublado ya se fue el sol Las luces se fundieron, están a mi favor A la hora de darte toda Morderte y comerte toda El cielo nublado ya se fue el sol Las luces se fundieron, están a mi favor Toda tu ropa interior Dejaste tirada en mi habitación Para que te recordara Para que te recordara Y si esa fue mi intención Fue una buena jugada Estoy llamando, espero que estés sola Pa' que esta noche vengas y la recojas Tu vacilo, mami El sabor está pronto Hablo de vos, no más Y cuando me falta el aire No sé vivir en paz No sé si será de bien Claro que el modo es amar Claro que la voz no me da Pero todo Para que me dan la libertad En esta aventura Si te llevo como enfermedad ¿Qué tal la cura? ¿Para qué quiero realidad? Y lo meto en locura y volaré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Porque tu querés De más Soy todo lo que traje Y cuando me ves Casual Me voy mostrando el plan Dejame Claro que el modo es amar, claro que en la oscuridad, pero todo ¿Para qué me das la libertad en esta aventura si te llevo como enfermedad? ¿Qué trae la cura? ¿Y para qué quiero realidad? Y dame tu locura y volaré, lo haré, lo haré Lo haré, lo haré La única, la mami Hablo de vos nomás cuando me falta el aire y no sé vivir en paz No sé si sea alguien, claro que el modo es amar, claro que en la oscuridad, pero todo ¿Para qué me das la libertad en esta aventura si te llevo como enfermedad? ¿Qué trae la cura? ¿Y para qué quiero realidad? Y dame tu locura y volaré, lo haré, lo haré, lo haré Y lo haré ¡Borincana! Con la goza de lluvia Que va cayendo sobre una roca, una roca dejando huellas Así eres tú, mujer divina Que va dejando en mi vida Huellas de pasión Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer Sin tus caricias, sin tus besos, sin tu amor Solo sé que tú has dejado huellas Que son difícil, difícil de borrar Reina mía, lo sé Que tú has dejado en mi vida Que que tú has dejado huellas Que son difícil, difícil de borrar Hey! 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 No me hagas padecer, el día en que tú te vayas ese día moriré No me hagas padecer, todos los cancios tan dulces, tan dulces como bien No me hagas padecer, no me dejes ahora tonta, ahora cuando es No me hagas padecer, pero yo no sé decirte mamita linda como fue No me hagas padecer, yo no sé que a primera vista de ti me enamoré No me hagas padecer, si no eres tú mi chica nadie podrá ser No me hagas padecer No me hagas padecer No me hagas padecer No me hagas padecer, si es que yo voy por las nubes no me dejes caer No me hagas padecer, y ven y ven y ven y ven y ven y ven que a ti te quiero No me hagas padecer, el sentimiento que tengo solito pa' tu querer No me hagas padecer, amor 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 que me da la vida No me hagas padecer, por eso mi negrita mira mira a ti te tendré No me hagas padecer, no me hagas padecer No me hagas padecer, no me hagas padecer Gracias por ver el video